Ya, entonces en este video vamos a ver cómo trabajar con try, except, else y finally. Entonces, veamos acá un código de ejemplo. Vamos a crear acá una variable repetir que sea igual a true, un booleano, y vamos a hacer un bucle while repetir. Esto nos va a generar un bucle infinito. Entonces acá vamos a probar la instrucción try y vamos a pedir un valor, en este caso la variable x, con un int input e ingresa un número. Vamos a pedir un número al usuario. Después en el except vamos a hacer una excepción, vamos a ver la excepción de tipo value error, que supuestamente va a ocurrir si es que tú ingresas un valor que no sea un número en la instrucción input que tenemos en el try. Entonces acá le vamos a poner un mensaje error al usuario que diga debe ingresar un número. Después ya sabemos que está el else, que en el fondo es que se ejecute, ¿verdad? Si es que no hay excepción, es decir, si lo que se trata de ejecutar en el try no genera error, pasamos al else. Entonces en el else vamos a hacer un print. En este caso vamos a dividir 50 por el valor de la variable que acabamos de ingresar. En este caso 50 dividido por x va a ser igual a 50 dividido por x. Y el finally es un bloque de código que siempre se ejecuta. Entonces aquí vamos a poner un mensajito que esto siempre se ejecuta. Ya, entonces, cosa a tener súper clara. Bueno, este código se, entre comillas, se prueba a ver si funciona bien. Esto se ejecuta si hay excepción en el try. O sea, si algo falló en el try. Esto se ejecuta si no hay excepción. Ya. Y el finally se ejecuta siempre. Ya. Entonces vamos a probar cómo funciona este código. Ya. Entonces vamos a ejecutar acá nuestro programa. Vamos a pedir que ingrese un número. Aquí vamos a poner 100, por ejemplo. Entonces 50 dividido en 100 0,5 y ahí vemos que se ejecutó la línea que estaba en el else obviamente porque no hubo excepción. Y tenemos lo que reporta el finally que siempre se ejecuta. Ingresa un número. Nuevamente. Aquí voy a poner a y en este caso así debe ingresar un número. Ya. Y lo que está en el finally siempre se ejecuta. Acá voy a poner otro número, ¿no es cierto? En fin. Ahí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De la forma en que funciona, ¿no es cierto? El bloque con try, except, else y finally.